Guantes, ¿no? Ya, eso ahora cerramos, ¿no? Sí. Un poco más presente acá, ¿no? A ver, ahora estoy citando con 30 kHz. 30 kHz significa por burbujas más grandes. Más grandes, fíjate antes. No sé, ya está saliendo. Voy a probar subir. 40. Ah, ya salió algo. ¿Veis el arbolillo ahí? Y salen de la misma dimensión toda, del mismo tamaño toda. Fijaos un poco en el tamaño. Casi es mejor que el de arriba, ¿no? Y se pulsa aquí y se enfoca. Eso. ¿Cómo que sea? Eso. ¿Ves bien? Sí, pero... Vamos a subir. A 50. Hostia, ahí la ha metido fuerte. Bien, 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 bien. A 50 después se lo carga. A lo mejor no se ve nada, ¿no? Es demasiado, pero había que quitarlo de fuerza. Ahí sí que te ve. Le quito fuerza. Uh, y aún así. Voy a ponerle 60. Ahí está. Miren ese de los arbolillos. Se supone que son más pequeñas ahora. ¿Que antes? Ajá. Tienes que fijar en un punto y que te doy la casualidad que... 70 ya casi no salen. Es que tiene que ser la frecuencia. Es que... Es que... Un poco... Pocas frecuencia también. 65. Algo pasa ahí. Se supone que esta debería ser más pequeña. Yo no la veo más pequeña. Voy a bajar otra vez. Bueno, 39. Estas son más grandes. Se supone que estas deberían ser casi el doble de grandes. No. Cuando sale más pequeña es cuando tiene mucha energía, ¿no? Cuando sale más pequeñilla. Ajá. 40. 60. Ar mezcla. Es esto de abajo. Es como se van... ...se van rompiendo... De... Se van atomizando, ¿no? De la... Se hacen polvo. Sí. Se hace. Se hace, sí. Me dice que yo no veo Este es técnicamente lo es natural, ¿no? Sí Pero sabe de tamaño Es que no Voy a subirlo más Se supone que estas son más pequeñas Hemos ido subiendo en los últimos Hay que saber Pero hay visión de que sí, porque son como una escumilla Estas de ahora son más pequeñas que las de antes Es casi difícil distinguirlas Estas son seguro más pequeñas que las de antes Porque esa que comes a tener una escumilla blanca Pero tú fíjate Mira, fijaros abajo como ¿Qué es lo que pasa abajo? Yo a veces no veo que vengan de una burbuja más grande Abajo, la última vez, serían muy pequeñas Antes, la otra vez, salían muy pequeñas No, antes, la otra vez, salían muy pequeñas Ah, bueno, también lo podemos derivar de la densidad, mientras no hace que hay un número de dos años. Sí, sí, sí. Empezamos a traer. ¿Paro, no? Sí, claro.